Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola, hola mis queridos niños. Soy la profesora Rina Vizcarra, del quinto año de escolaridad. El día de hoy trabajaremos en el área del lenguaje un tema interesante, las narraciones orales de los pueblos originarios. Cuando nosotros, mis queridos niños, escuchamos a nuestros abuelitos, sabemos que tenemos que abrir muy bien nuestros oídos, porque ellos tienen una sabiduría. Saben que Bolivia es rica en cultura, sabemos que somos ricos, somos ricos por las raíces culturales que tenemos. El día de hoy en este tema vamos a conversar sobre estos temas importantes, que son las tradiciones de los pueblos y naciones e indígenas originarios de nuestro país, en las narraciones orales, es decir, con la voz y los oídos. Nosotros hemos aprendido de nuestros abuelitos muchas leyendas e historias. Hemos aprendido de que tenemos que valorar nuestra cultura, pero ellos nos los transmiten de generación en generación. ¿Cómo es eso? Mis abuelos me contaron o le contaron a mi mamá. Mi mamá me contó a mí y yo les contaré a mis hijos. Eso es generación. Y gracias a esta manera de enseñar de los pueblos originarios, hemos creado lo que se llama la memoria social en nuestro país. Es muy importante que ustedes escuchen a todas las personas mayores, porque ellos nos cuentan todo lo que pasó y nosotros no conocemos. Por eso es que el día de hoy vamos a recordar algo de estas tradiciones. Bolivia es rica, por ejemplo, en el carnaval, con su pepino y su cholita. También en las tierras altas celebramos el carnaval de esa manera, bailando, disfrutando, con alegría. Eso no los enseñaron nuestros abuelos. En las tierras bajas también se celebra el carnaval. Se celebra con alegría, con danza, con música, con mucho colorido. Por ello es que también el carnaval en Bolivia es importante y es una tradición. Es parte de nuestra cultura y de nuestra memoria social. Pero el día de hoy te vengo a narrar algo importante. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura y nuestras tradiciones, la narración oral nos viene a contar sobre el San Juan. El San Juan es una actividad donde nosotros quemábamos, donde nosotros podíamos hacer fogatas, bailar alrededor de la fogata. Y es la noche más fría en nuestro país. Pero ¿de dónde viene? ¿Tú sabes? Te paso a contar. Hace muchos años atrás, cuando vinieron los españoles, trajeron ciertas costumbres. Entre ellas, el quemar. ¿Y sabes qué? Quemaban en una canasta, en un cesto, un montón de gatos para ahuyentar, decían ellos, a los malos espíritus. Qué triste, ¿verdad? Esta tradición cruel, con nuestros pueblos originarios que valoran la naturaleza, se cambió. Por ello es que se hace la chaya, el agradecimiento a la Pachamama. Por eso es que se quemaba y se hacía el juego y la reunión de la comunidad. Por eso es que esta tradición cambió cuando llegó de los españoles a nuestras tierras. Porque nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades originarias, nuestros pueblos valoran la naturaleza, valoran a todo el ser. Por ello es que, después de que pasa la noche más fría, lo que sí se hace es leer la suerte. Echamos en unos grandes toneles de agua, plomo. ¿Y cuál es tu suerte? Solo los yatiris te lo dirán. Por eso es importante que nosotros los conozcamos. Por favor, ahora quiero invitarlos a escuchar un pequeño video que les preparé, con relación a los todos santos. Porque también es una tradición muy importante en nuestro país. Mediodía del primero de noviembre. Debe estar lista la mesa de todos santos. O mastaku. Una mesa sobre la que es extendido un mantel. Además de flores, adornos y comida que el difunto disfrutaba en vida. Si la tela es de color blanco, significa que el difunto recordado es un niño. Pero si por el contrario es oscura, significa que es en memoria de una persona adulta. Adicionalmente, la mesa debe disponer de diferentes y pequeñas figuras hechas con masa de pan. Como por ejemplo, una escalera horneada, para que baje el difunto del cielo. Y por medio de esa misma, se vaya. Otros elementos son la caña de azúcar, que simboliza el bastón que usará el difunto para guiarse en su visita a la tierra. Además de hojas de coca, chicha y velas, las que son encendidas desde el comienzo de esta tradición, para iluminar el camino de llegada de los seres queridos. Durante la tarde y noche, las familias reciben a familiares que rezan para sus difuntos. Si el difunto se fue recientemente, los familiares también reciben visitantes extraños. Entre ellos, adultos mayores que rezan y grupos de niños que cantan alabanzas al final de los rezos o cantos. Tanto adultos como niños reciben masitas, empanadas, dulces o incluso algún plato de comida típico de Bolivia. En el segundo día, el 2 de noviembre, la familia permite que personas ajenas puedan recoger los alimentos que pusieron en la mesa. En el segundo día, algunos se trasladaban a los cementerios, arman pequeñas mesas y reparten masitas a quienes rezan por sus difuntos. Desde siempre, las comunidades indígenas de Bolivia han celebrado una vez al año la fiesta de los muertos para recordar y compartir con los ajayus, que significa almas en Aymara. Muy bien, mis queridos niños y niñas, luego de haber visto este pequeño material, vamos a recordar tres conceptos importantes que el día de hoy hemos aprendido. Uno, el primer concepto, ¿qué es tradición? Tradición es aquello que se repite constantemente, cada vez, en el mismo día, en el mismo año, aunque a veces cambian, pero que se transmiten de generación en generación. Número 2, narración oral. Es todo aquello que nosotros expresamos a través de la voz y nos retenemos en nuestro cerebro a través de los oídos. Por ello es que los abuelitos, que no sabían leer y escribir, recurren a esta estrategia tan importante del lenguaje. Y número 3, los nipos, ¿qué son? Es una abreviación que está relacionada a las naciones y pueblos indígenas originarios de nuestro estado plurinacional de Bolivia. No lo olvides, por favor. Luego de haber aprendido el día de hoy sobre la narración oral y las tradiciones de nuestras naciones indígenas originarias, te reto, querido estudiante, niños y niñas, en ustedes está el poder ser escritores. Por eso es que ahora vamos a trabajar Soy Escritor. ¡Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que he escuchado ahora lo voy a poder escribir. Por eso es que te invito, querido niño y niña, a escribir todas aquellas narraciones que puedas recoger de tus abuelos, de tus padres y convertirlos en un libro. Adelante entonces a trabajar y a convertirnos en escritores a partir de ahora. Me siento muy feliz de haber compartido con ustedes estos conocimientos. Los invito a seguir trabajando con sus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde encontrarán algo más de material y apoyo. Conmigo será hasta la siguiente clase. ¡Adiós! Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.